Hoy como todos los viernes nos encontramos aquí en Se Vale Emprender el Día. Hoy estamos visitando una familia emprendedora del municipio de Facatativa. Ellos son muy reconocidos ya que traen alegría a muchos lugares y también por sus globos. Vamos a conocer esta historia. Este negocio lo comenzamos colocando de a dos paquetitos de globos, de a tres paquetitos de globos así. Entonces cuando Zaira, mi hija, era bien pequeñita y muy inquieta, entonces buscaba yo en algún sitio que me la guardaran o algo que me la tuvieran allá. Entonces había unos cursos de globos y en la cual aceptaban niños así pequeñitos, entonces yo la llevaba ya que ella me hiciera lo que pudiera hacer así de globos. Y entonces ahí fue cuando comenzamos a entrar al mundo fantástico de los globos porque ya ella comenzó a hacer figuritas y ya ella le hacía figuritas a los compañeritos del colegio. Entonces la gente decía que tan bonito y de ahí fue que comenzó pues la pasión por los globos. Bueno, ¿cuándo usted decidió montar un negocio que ahora es algo emblemático de Facatativa? Pues nosotros antiguamente teníamos una ferretería y simplemente comenzamos a colocar paqueticos de globos y íbamos llenando de globitos de globitos hasta que por el sitio y todo pues los globos mataron ferretería. Entonces ya comenzamos a quitar todo lo de ferretería y comenzamos a colocar todo lo de los globos. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted y su familia de emprender en el tema de los globos, de todo para fiesta y ahora que se expanden un poco? Pues fue una experiencia muy bonita porque esto es una empresa familiar donde trabaja mi esposo, David Olaya, la niña Zaira, Stephanie y yo. Entonces comenzamos como que el mismo tiempo y pues sí que tiene uno que es primero que todo para uno emprender una empresa le tienes que gustar. Y nos comenzó a gustar este ambiente por lo que pues también nosotros somos como personas que estamos como en el mundo social, estamos en un lado, estamos en otro. Entonces eso también nos comenzó a gustar porque veíamos la necesidad de trabajar con globos porque muchas fiestas, muchas actividades sociales. Entonces pues el mismo sistema y la misma necesidad nos fue pidiendo que ya necesitamos un arco. Entonces comenzamos a hacer arcos, que hubo las figuritas en las fiestas infantiles y comenzamos a innovar y bueno, también comenzamos a hacer el trabajo muy bien hecho. Pues porque la misma cantidad de productos que comenzamos a utilizar ya se nos aumentó y pues comenzamos también a trabajar con una gran empresa que es Serpentex. Entonces Serpentex de Colombia se dio cuenta de la habilidad que teníamos para hacer figuras, entonces nos comenzaron a dictar los cursos y debido a todo lo que hacíamos mandábamos las fotos a Serpentex y comenzamos a subir los niveles de Serpentex y en este momento nosotros estamos como vendedores estrellas de Serpentex porque consumimos muchos globos en nuestros diseños. Y pues igual Serpentex también valora que uno tenga diseños propios, o sea que por lo menos uno va a una empresa y en la empresa le piden a uno un muñeco, el muñeco de la empresa, la imagen de la empresa. Entonces nosotros miramos a ver cómo lo hacemos con sus colores, con todo, entonces eso fue lo que nos comenzó a dar la gran oportunidad de estar ahorita bien posesionados con Serpentex. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia? La experiencia ha sido muy bonita, muy satisfactoria porque todo lo que uno hace a la gente le fascina, uno llega a un sitio donde está pues organizado con su mantelería, un salón o algo, pero apenas colocamos los globitos, el salón queda muy iluminado, muy hermoso, porque el salón por más elegante que esté, con sus flores y todo, pero llegamos y ponemos el toquecito de los globos y ya el salón cambia totalmente. Igual los globos sirven para todo, porque es que hay la mentalidad de que por ejemplo para un matrimonio no se necesitan globos, que por qué globos en un matrimonio, pero no, ahorita hay globos por todos lados, los globos están llevándose como la armonía en todos los eventos, así sea un matrimonio, despedida de solteros, para todo hay globos, solo que hay que saberlos uno utilizar, saber utilizar los colores de acuerdo al evento, si es deportivo, si es de equipos, o sea, lo clave en los globos es diseñar de acuerdo a su, si es en una empresa, los colores corporativos de la empresa y saber si es una fiesta infantil, saber manejar qué quiere el niño, o sea, no pronto lo que uno quiera como adulto, sino si el niño se fascina con un personaje, pues entonces hacerle todo lo del personaje, hacerle los personajes en globos. ¿Cuál sería su mensaje a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, para que nos animemos si tenemos alguna idea, algún producto y emprendamos? Pues lo más importante es que lo que la persona quiera hacer, que le guste, desde que le guste, entonces comenzar de a poquito, es que uno no puede comenzar pensando en que voy a montar una empresa grandísima, porque no lo va a hacer, sí puede llegar a ser una de las mejores empresas, pero lo tiene que hacer de a poquito, y lo primordial, lo primordial, que les guste el tema, que le guste lo que, que le apasione lo que va a hacer, y así se le va a facilitar, pero toca comenzar de a poquito, y si uno lo hace bien, con amor, con mucha alegría, que tenga uno como ese corazón de, ah, que todo tan bonito, así no sean solo globos, así sea en cualquier empresa que uno monte, pero desde que uno lleve la pasión en su labor, le va a ir muy bien. Bueno, me despido de todos ustedes el día de hoy con esta familia emprendedora, nos hacen falta algunos integrantes, pero hoy quisimos mostrar este emprendimiento que con amor, pasión y dedicación han llegado a donde han llegado, los invitamos para que vengan a visitarlos, para que conozcan sus productos y sus servicios, y si usted que está en su hogar, tiene algún tipo de idea o de producto, confíe en usted y en sus capacidades. Y recuerde que... ¡Se van a emprender!